Bueno, estamos subiendo por primera vez al piso que hemos retirado. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿En qué condiciones nos están? Nosotros les dejamos la maleta a la agencia. Ellos nos dijo que no iban para dejar la ropa de la casa y demás. O sea, todo iba a estar preparado para seguir. ¿Vamos? Estar la puerta. Vamos, Robén. Vamos a abrir. Parece que aquí no han colgado hasta las boines. ¿Dónde han dejado bolsas para hacer la compra? Las zapatillas. O sea, las bolsas ahí. Y aquí las toallas colgadas. No han lavado y no han dejado colgar. Y esta tiene que ser mi habitación, ¿no? A ver. Sí, yo creo que sí. Se le pinta. Bien, bien, bien. Los pañuelos. Aquí el caternario. Móvil y todo aquí. Madre mía. Mi armario. Aquí con sus cositas. Sí, sí. Lo han colgado todo. Se han planchado, además. Aquí la nave de Star Wars. Como debe ser. La taza. Fumers. Y... Ah, bueno. El póster. Se ven que no tienen aquí... Nada para colgarlo todavía. Ahora hay que comprarlo en los paquis. Yo creo que iría por aquí. Así. O no. Una habitación muy luminosa. Como se puede ver. Y... Eso es casi todo. ¿No? Más o menos. A ver. A ver. Sigamos por la casa. ¿Esto qué es? Qué bueno aquí. ¿Qué? 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 La vida no es sobre esperar a la estrada pasar. Es sobre aprender a bailar en el río. Una frase muy motivadora. Para empezar el día siempre. Una frase muy motivadora. ¿Y esto? Qué pinta de ser el baño. El baño. Ya no han dejado hasta la ropa sucia. Cuidado con el lugar ahí abajo. Sí. Estos cientos bastoncillos. Aquí. Y aquí dentro la ducha. Ven. Ven. Se han dejado las cosas por el medio. No puede ser. A esto le pagamos. Oh. ¿Esto qué es? Esto parece mi cuarto. ¿Este es tu cuarto? Sí. Me han colgado la bandera aquí. De mi compañero. De mi amigo. De mi amigo. Te lo ha hecho. A ver, Mario, quita la mano para que venga la ropa. Muy bien. ¿Y este cuadro quién lo ha hecho? Este. Este de Van Gogh. Sí. Muy bien. ¿Y esto? Esto qué es? Mira aquí es donde se seca la ropa, en el cuadro del calentador. Y aquí nos encontramos en nuestra cocina, Ignacio fregando. Chicos, ¿qué estáis ahí? ¿Cómo os habéis visto? Estaba aquí fregando toda la vacía, como podéis ver. Sin fire y sin agua. Ah, vale, 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 vale. Entonces ya está. Ese era el último, ¿no? Ya hemos acabado por hoy de fregar todo. La basura, la mesa, nuestro frigorífico con nuestro super congelador. De cuatro dedos. Como podéis ver. Y Alioli de Valencia. Marca española, lo venden aquí también en Morrison. Bueno. Los armarios de comida. Que no se preocupen las madres por los armarios. Campres nos pasamos. Bueno. Y ahora, una de las partes más importantes de la casa, donde aquí se lleva todo. Se hacen apuestas. Se vea el televisor. Se salta la ilegalidad de no ver el televisor fuera dentro de UK. Se hace puenting. Pantalla de 50 pulgadas. Nada más y nada menos. Cuadro. Y... Hay que enchufarlo a la pared. Hay que enchufarlo a la pared. Una chimenea. Una chimenea. En la que se enciende el fuego. Y... Aquí esto. Esto es una maravilla para ser carne a la brasa. Esto en invierno nos va a aportar aquí, un calor rico, esto quema eh, esto hay que pagarlo, echa el agua, echa el leño, y muy bien, bueno también como podéis ver tenemos unas vistas increíbles, meted así un plato, meted así un plato por debajo. Aquí tenemos al Buda para mantener el Feng Shui de la casa, el chakra, el Buda del pene rojo, y eso es realmente nuestra casa de momento, esta es nuestra casa, espero que os guste, familiares, amigos, estáis invitados. Nuestra casa es la vuestra. Me dios confirmación antes, pero bueno. Muy bien chicos. Hay un par de meses de reserva. Un saludo. Nos vemos. Explícanos como se hace una cama. Con mucho cuidado. Aquí en Pazleid. Ya está hechao. Ya está, así se duerme. Si ven, has visto una cama. Un maravilloso en tu vida. A ver si me pones las almohadas. No, no, no No piste nada con cámara en tu vida, si de hecho. Gracias por ver el video.